Bueno, el tema sigue pendiente y creo que es un tema de región, no solamente el transporte, el tema del combustible. El tema del combustible obedece a varias razones y nosotros lo hemos planteado desde el punto de vista, dado que llevamos casi cuatro meses en caída sostenida de los precios de las gasolinas sobre todo y de los combustibles en el ambiente nacional. Eso no se ha traspasado. Ahora se ha negociado en Santiago, a principio de esta semana, una baja de 62 pesos para la gasolina de 95 octanos, pero eso corresponde a la baja que debería haberse producido o traspasado a desprecio de paridad en la primera semana de noviembre. Tenemos una baja que equivale a 154 pesos que ocurrió en el mes de octubre, que no fue traspasada. Incluso se incrementaron 11 pesos los combustibles en ese mes. En segundo lugar, la baja de los 5 pesos que ocurrió no es consecuente a la realidad en el ámbito internacional, ni mucho menos en el ámbito local, dado que nosotros hemos manifestado con un argumento de que debe existir un combustible de trabajo. Y para las regiones extremas, en este caso, nosotros queremos agradecer, primero que nada, tanto a los medios públicos que permiten difundir esto, que nosotros tenemos una mesa técnica con el gobierno regional. Ya donde ha habido mucha voluntad, mucho empeño en esta situación con las autoridades regionales. Me refiero a la señora intendenta, al señor gobernador y a la señora Sereni, de transporte. Esa mesa está funcionando, estamos agradecidos. No están los resultados que nosotros debiéramos o quisiéramos tener. ¿Y en cierta manera este bono que le llaman invierno, serviría para paliar un poco esto? No, es un bono que tiene que ver con la seguridad y las condiciones que se presta a transporte de locomoción colectiva en la zona invierno. Porque aquí los inviernos son impredecibles, un invierno es bueno, un invierno puede ser como el 2010 con un metro de nieve, ¿cierto? Entonces, ¿la idea cuál es? Que ese bono, como se acordó y se viene trabajando, es un bono permanente. No que sea por un periodo de gobierno, ni tampoco sea por un año. Es un bono permanente, pero además se fije por resolución el mes en que se va a tramitar este bono. Y no esa plata del bono, como se lo había sugerido inicialmente, que vaya a una capacitación de los conductores. Aquí queremos que vaya para un servicio que se preste porque viene desfasado ese bono. Lamentablemente llega en diciembre las inscripciones, en enero, pero los neumáticos con clavos, las cadenas o el anticongelante se requiere ya a fines de abril tener la plata para poder tenerlo en mayo. ¿Correcto, Carlos? Si bien es cierto, afecta mucho esto a la comunidad, ¿cuánto va a durar este paro? No, este es un paro de advertencia porque es transversal a nivel del gremio a nivel nacional. Es un paro de advertencia precisamente porque nosotros en la agenda que yo te estaba señalando, en esta mesa técnica que tenemos, a principio de año cuando asumió la señora intendenta, le sugirimos que nosotros le haga una invitación a los señores ministros de Transporte y al señor ministro de Hacienda para que con la prensa, con los actores regionales, con el transporte en conjunto, veamos el tema de combustible como región y como zona extrema. Y eso no ha ocurrido, por eso es que hemos llegado a esta instancia, pero sin desconocer, como te digo, que hay un trabajo que se está realizando, no con los resultados que nosotros quisiéramos, pero tú sabes que todo esto es burocrático también. Entonces, sí agradecemos esa voluntad. ¿Y de la municipalidad? No, nosotros con la municipalidad evidentemente tenemos otra apreciación. Pensamos que estamos frente a la peor administración que ha habido municipal en los últimos años en la ciudad de Coyhaique. Y en ese sentido, el desorden que hay, los cortes en las calles, porque el tema de no ser escuchado, no ser oído, nosotros tuvimos reunión con el alcalde en diciembre, le enviamos oficio en diciembre, en enero, en febrero, y no ha contestado ningún oficio. En marzo forzamos una reunión donde intermedió a través de la señora secretaria ministerial de Transporte, quien hizo de gestión, tuvimos el odio, la disculpa, y se comprometió a devolverlo, a entregar una respuesta en una semana, y todavía estamos esperando la respuesta. Entonces, evidentemente, gran molestia de la que hay ahora, el responsable directo es el alcalde en esta situación. Gracias. Y por último, el llamado a la comunidad afectada. Nosotros hemos sido súper conscientes, queremos pedirle a nuestros usuarios que nos han felicitado y nos han respaldado, hasta ahora aquí pasan avivándonos, porque nosotros hicimos un paro que no perjudica a la comunidad. Porque en la mañana, por ejemplo, hay mucha gente que va al consultorio, que tiene que desplazarse, por eso no lo hicimos, a pesar de que teníamos un acuerdo nacional que debería partir a las 6 horas de la mañana. Entonces lo hicimos a esta hora para que no perjudicara el desplazamiento normal. También queremos decirle que nosotros nuestras tarifas no las hemos actualizado del año 2008. Y ha habido inflación y un montón de cosas más. Si usted ve, tenemos una boleta ahí, se la podemos mostrar, que en marzo, en la estación de servicio COPEC, el litro de benzina 95 costaba 814 pesos. En octubre llegó a 990, imagínese el combustible. Entonces, evidentemente, el combustible no solamente nos afecta a nosotros, sino que a todas las personas, porque también se afecta a la materia energética. Y la energía energética es dependiente primaria, y por lo tanto, un alto porcentaje tiene que ver, ¿no es cierto?, con la producción, pero también con la energía. Entonces sube la energía acá mismo. Usted puede ver que tenemos un central de huelche aquí, ¿no es cierto?, y que representa el 33% de la energía de la región con sus 30 megawatts. Entonces, evidentemente, cuando sube el combustible, sube la energía, le sube el dueño de casa, quien sea. Y sube las cosas, sube los fletes y todo lo demás. Entonces, es una demanda como región, como zona extrema. Nosotros tenemos la capacidad de estar organizados, felizmente. Le pedimos sí y agradecemos esas muestras de cariño, de afecto de los vehículos particulares, de la gente que nos pitea. Porque sabemos que para ellos es más difícil, porque no hay un ente que los organice. Y por eso estamos acá de forma ordenada, responsable. También, ¿no es cierto?, le pedimos el apoyo a Carabineros. Y agradecemos que con Carabineros llegamos a un acuerdo, porque Carabineros generalmente en estas cosas es el jamón del sándwich. ¿Se da cuenta? Entonces, ha permitido que haya un diálogo y agradecer las gestiones, las gestiones del señor gobernador de la provincia de Coyhaique. Porque él hizo posible que hiciéramos una organización, una manifestación ordenada, responsable y con apoyo carabineros.